Enfermedades que genera la rabia. Cuando yo siento rabia hacia alguien literalmente estoy creando un veneno en mí que me va a afectar. La mayoría de problemas de bruxismo, problemas de mordida y problemas circulatorios están ligadas a personas que tienen rabia contenida durante mucho tiempo. Algo que les pasó en su infancia y no pudieron expresar. Un abuso al que fueron sometido, el bullying que vivieron en el colegio y todas esas cosas que negativamente afectaron tu vida hacen que en un futuro afecten tu sistema circulatorio y todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. Si quieres desprogramar esas creencias y eliminar esas enfermedades de tu vida el próximo 14, 15 y 16 de abril voy a estar entregando un taller totalmente gratis donde te voy a enseñar a despertar el poder de la autosanación para que puedas cambiar esto definitivamente. Regístrate en www.tallerconsergio.com. Sigue las instrucciones y nos vemos al otro lado de la salud y el bienestar.